Desde el noticiero del Carmen y San José, somos Cuarto de la ESO y yo soy Luis Macías. El Real Zaragoza, división de honor juvenil, volverá a participar en Europa compitiendo en la máxima competición europea que es la Jout League, que es la Champions para fútbol base. El equipo Maño ha conseguido, tras una enorme temporada en la que han ganado la división de honor juvenil como primeros de clasificación, en la Copa de Campeones que se realizó en estos últimos meses, consiguió vencer al Atlético de Madrid entre muchos otros grandes clubes. En la final contra el Villarreal consiguió empatar en la primera parte, en la segunda parte también muy ajustada y en penaltis ganó definitivamente el trofeo de la Copa de Campeones. Con eso consiguió saldar su asistencia en la máxima competición europea.